qué tal amigos cómo están espero que estén bien y que se lo están pasando genial el día de hoy en esta ocasión un nuevo vídeo tutorial en el cual les vamos a enseñar a cómo hacer muros de ladrillo de adobe bueno para hacer este tipo de muros lo único que debemos de hacer es irnos a eso estos son los ladrillos estos son los muros estos son los muros y para mi gusto se ven bastante bastante bien y esto bien la verdad es que se ven bastante bastante y así como de doble muro se ven fenomenal ese fenomenal se ven bastante bastante nice y bueno para poder hacer este crafteo lo único que debemos de hacer es obtener o hacer ladrillos de bueno va a ser adobe sale el adobe ya deben de saber ustedes cómo se hace o cómo se debe de craftear entonces ya que tengamos el ladrillo el adobe vamos a irnos a nuestra mesa de crafteo tenemos nuestra mesa de crafteo aquí y vamos a hacer nosotros ladrillos ya que tengamos los ladrillos sale que son estos de aquí vamos a hacer de esta manera y vamos a obtener lo que son los muros de ladrillos de adobe que son estos de aquí muros de ladrillos de adobe que son estos meros merengues de aquí sale así es como podrás obtener tú los muros esta es una forma sencilla de poder crear o poder craftar este tipo de ladrillos ya lo único que debes de hacer es continuar o seguir con este tutorial sale paso a paso y tal cual lo debo de hacer lo único que es que tienes que hacer es eso y cualquier duda que tengas son una salida en los comentarios y así yo te responderé a la verdad posible saliendo no es en el siguiente vídeo